Sí, el pasado 10 y 17 falleció mi abuela y bueno, pues un momento duro, sobre todo por no poder estar junto con ella y no poder celebrar pues algunos actos religiosos como nos hubiera gustado la familia. Esta asociación, creada el 27 de marzo, cuéntenos, ¿cómo nace y quién está detrás de esta iniciativa? Mira, detrás estamos un grupo de profesionales que, bueno, viendo que la situación se estaba poniendo complicada a mediados de marzo, en algunos casos como el mío, con el fallecimiento de mi abuela y otras personas de asociación que también han tenido fallecimientos de personas cercanas, decidimos unirnos y empezar a trabajar y ayudar a los demás porque vemos que es necesario y veíamos que no estaba cubierto por parte de las autoridades y se habían desbordados toda la ayuda que requería en este momento. ¿Se trata de una asociación sin ánimo de lucro? Completamente, sin ánimo de lucro. Además nos teníamos como una asociación apolítica. Entre nuestras filas tenemos gente de todo tipo de condición personal, política e incluso religiosa. Pero bueno, lo bonito de este proyecto es que es un proyecto plural y no miramos a quién ayudamos, ni a qué colores. Simplemente nuestro objetivo es ayudar y simplemente ayudar. Video heces conmigo en el dinero total.